Hoy vamos a hablar sobre el nuevo giro que está dando la investigación policial en torno a los ataques criminales que se llevaron a cabo en la noche del 19 de julio contra caravanas de simpatizantes sandinistas que participaron en la celebración en la Plaza de la Fe, dejando como saldo 5 víctimas inocentes, 5 muertos y más de 19 heridos. Un ataque cobarde, injustificable y condenable que demanda una investigación policial a fondo para esclarecerlo, para determinar cuáles fueron los móviles de este acto terrorista y sobre todo para hacer justicia. Sin embargo, han pasado ya 72 horas desde que se produjeron estos hechos. La policía sigue guardando un hermético silencio. Por lo menos tres militantes sandinistas continúan presos en la dirección de auxilio judicial cuando ya se venció el plazo legal para que fueran puestos a la orden del juez o en libertad, de manera que su detención en estos momentos es un acto ilegal. Y el día de ayer, la policía capturó a otras siete personas en Ciudad de Arío. En este caso, varios de ellos son de filiación opositora, incluido un candidato aconsejal por el PRI, el Partido Liberal Independiente, que ganó su escaño en las pasadas elecciones del 2012, pero no lo asumió en protesta por el fraude electoral que se llevó a cabo en ese municipio. Vamos a conocer la versión de sus familiares, la versión de los familiares de los sandinistas que están detenidos en el Chipote. Veamos primero las declaraciones que brindó hoy Tamara González, hermana de Alexander González Treminio y de otros familiares que están detenidos en la dirección de auxilio judicial. También veremos las declaraciones de Marcos Carmona, director ejecutivo de la CPDH, y de Brenda González, madre de otro menor que se encuentra detenido. La tarde de ayer, martes, a las 3 y 45 de la tarde, llegó una camioneta de la Policía Nacional con siete policías y dos encapuchados a allanar la casa de mi papá, Sebastián González. Se llevaron, capturaron a tres de mis familiares, dos hermanos y un sobrino. Dos de ellos, Alexander González y Luis Enrique González, que son barberos, ahí tienen su taller en la casa de mi papá. Y el otro, Roldán Torres, que es maestro. Los llevaron sin decirnos por qué, los hinchacharon, los tiraron a la tina en la camioneta y no dijeron por qué se los llevaban. En ese mismo momento también capturaron a un hermano que andaba haciendo un mandado en la calle. Lo agarraron, lo golpearon, lo tiraron al pavimento, le pusieron chacha, junto con un sobrino que es de Ginoteca, que es Ezequiel López, y se los llevaron también. Llegaron dos encapuchados de civil. Supuestamente dicen que se llegaron dos infiltrados. Esos encapuchados eran como enseñándole a la policía, porque la policía que llegó es de Managua. Esos dos encapuchados son civiles y sospechamos que son de Darío. Y entonces ellos señalaban a quién se iban a llevar. También en ese mismo momento hicieron, todo hicieron en el mismo momento, se llevaron a un hermano que tiene ocho días de haber venido de Costa Rica. Se lo llevaron, él estaba en un taller de electricidad, de mecánica, que quería conectar unos parlantes a su carro. Se lo llevaron junto con su hijo. Y se le llevaron el carro también. Él es un paciente crítico. Él tiene diabetes, necesita insulina tres veces al día. Sebastián González. Se lo llevaron. Nosotros inmediatamente fuimos a la policía a preguntar por qué. No había nadie en la policía. Nadie con uniforme de policía. No había nadie en la policía, sino que estaba un tipo que nos dijo que él era el de la policía. Pero yo perfectamente lo conozco que no es de la policía porque él es el chofer del alcalde. Y mi hijo se vino a ver a mi papá porque yo lo mandé porque yo tenía más de un mes que no venía. Y ahí él no tiene nada que ver. Y yo puedo traer pruebas de ginoteca. Somos una familia que no nos metemos con nadie. Yo no tengo enemistad con nadie. Mi chaval no es ni vago, no fuma ni bebe. No pueden comprobar. Así es que yo le pido al presidente y a la vicepresidenta que ella habla tanto de amor, pues. Que se ponga la mano en la conciencia, que busquen los criminales. Que mis hermanos no son criminales ni mi hijo. Estamos recibiendo la denuncia. Nosotros dijimos desde un inicio que condenábamos este acto terrorista que se dieron contra cinco ciudadanos. Pero también decíamos en su momento que era importante que la policía trabajara con objetividad, transparencia. Porque aquí no queríamos que se dieran abuso de autoridad. Que no se dieran persecuciones a personas que han venido señalando, han pensado diferente al gobierno. Definitivamente con el testimonio que hoy estamos escuchando, estamos viendo que ha habido una serie de violaciones a los derechos humanos. Ha habido allanamiento ilegal de las viviendas. Hay detenciones ilegales. Hay abuso de autoridad. Hay brutalidad policial. Y nos comentaba también que había un tipo que no tiene nada que ver con las fuerzas policiales y estaba usurpando funciones en las mismas delegaciones policiales. Esto es peligroso porque aquí la policía tiene que responder ante esta situación. Aquí no puede llegar cualquier civil a dar instrucciones a la policía y cómo debe de actuar. Quedamos de vernos hoy a las 6 de la mañana donde mi papá, pero llegamos a las 5 y media. A las 5 y media llegaron los antimotines. 5 y 30 de la mañana a la casa de mi papá. Llegaron, allanaron la vivienda sin ninguna orden. Le pedíamos orden y nos decían nosotros somos los que mandamos. Entraron a los cuartos, no respetaron que hubieran niños ni respetaron la hora. A esa hora mi papá, 5 de la mañana, se está conectando a una diálisis peritoneal. Es su primer diálisis. Y no respetaron porque cuando se hace diálisis se cierra ese cuarto y no puede entrar nadie. No respetaron, ellos entraron y levantaron colchones, buscaban no sé qué. Le preguntaban qué buscamos, no les importa qué buscamos. Toda la manzana estaba rodeada de antimotines. En ese mismo momento mi hermano vive a una cuadra donde mi papá también fueron a allanar su vivienda. A la esposa sí, ya le hicieron firmar un acta de que sí buscaban armas y solamente eso. Nosotros creemos que esto es una persecución política. Porque desde el 2012 que se dio el robo de las elecciones de la alcaldía de Ciudad Darío, mi hermano Alexander González, que es uno de los capturados, fue perseguido. Lo querían capturar, él y varios más. Y desde ahí a él ya es señalado, hasta por los sebastianes. Toda cosa que pasa es los sebastianes. Y entonces, solo el hecho de, por no tener la ideología política del alcalde, Chulín, Ángel Rafael Cardoza, pero más conocido como Chulín, solo por no pensar como él y no ser sandinista como él, nosotros no podemos vivir en Darío. Eso es lo que dicen los familiares de este candidato aconsejal para la alcaldía de Ciudad Darío. Ellos sostienen de que se trata de un acto de persecución política. La policía debe brindar información sobre las causas que condujeron a esta detención. Y mientras eso ocurría, esta mañana, en la CPDH, en la Dirección de Auxilio Judicial, que se conoce como El Chipote, mejor dicho, en las afueras de la Dirección de Auxilio Judicial, por primera vez en tres días, las autoridades le permitieron a don Gregorio Torres, quien es el padre, por lo menos de dos de los detenidos, que se declaran como militantes del FSLN, para que les pudiera entregar alimentos a través de los policías que reguardan las entradas de la Dirección de Auxilio Judicial. Don Gregorio se queja de maltrato, él y su esposa, y tienen problemas de salud, son personas de avanzada edad. Veamos sus declaraciones. Fue porque yo como padre de los detenidos, pido libertad para mi hijo, porque mi señor ha caído el pobo. Ya ellos pasan de su horario, todavía detenieron a una persona, si tuvieran delito, haciendo que iban a la Ríoquil. Mire, que ya a esta hora, que ya me los iban entregado, no les comprendan nada. Entonces, hermano, bueno, ustedes van de viaje, pues, si ellos tuvieran un delito, hombre, el delito es que se castiga. Verdad, ellos no tienen culpa, ellos lo arrestan y lo traen aquí, porque tienen delito. Pero no tienen delito, no pueden detener a nadie. Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que estuvo ayer en este programa, llegó nuevamente a las afueras del Chipote y conversó con los familiares de estos detenidos. Les explicó que el CENID está interponiendo un recurso de habeas corpus en la Corte Suprema de Justicia, pero hasta el momento no ha logrado que ningún magistrado les acepte el recurso. Veamos lo que dice Gonzalo Carrión. 36 horas detenidos inconstitucionalmente, agravados por la falta de humanismo, y ustedes lo escuchan. No tienen, dicen nada que decir los policías, y no solo los que están cuidando el portón. Altos oficiales han bajado acá y han sido incapaces de mostrar ninguna consideración con los familiares que han pasado sol, hambre, lluvia acá, y en condiciones difíciles, y no les han dado respuesta. Esta tarde se conoció también que hay otro detenido en la dirección de auxilio judicial. Se trata de Walter Balmaceda, quien era el conductor del bus en el que viajaban estos cuatro sandinistas que están detenidos en el Chipote. Él era mencionado por ellos como testigo de que en efecto habían estado en Managua y habían regresado a su comunidad. El día de ayer se dio por desaparecido Walter Balmaceda. Sin embargo, hoy su representante, Carlos Baltodano, recibió una llamada de la esposa de Walter Balmaceda, quien le decía que, según la policía, él se había entregado de manera voluntaria ante las autoridades y lo tienen en la dirección de auxilio judicial. Veamos lo que dice Carlos Baltodano. Me vine para acá, ahorita aquí a la auxilio judicial, ¿verdad?, a preguntar por Walter. Estas personas no dan información, ¿verdad?, porque como es una cacería de brujas lo que andan haciendo, no dan información de dónde está una persona, porque no es un perro, ¿eh? Solo tienen que decir a dónde está, y ya está, porque en Matagalpa no está. Vengo de Matagalpa, vengo aquí y no está. Estas personas no tienen nada, absolutamente nada que ver en eso, porque Walter me platicó a mí que estas personas las bajó en el empalme que va para Las Pilas, que es en el sector del Carmen, y cuando Walter pasó para Matagalpa o para Darío, ya habían ocurrido los hechos. O sea, es imposible que las personas que tienen detenido aquí tengan que ver con ese crimen, mucho menos Walter, que venía conduciendo el búho. Eso quiere decir que al menos 11 personas se encuentran detenidas en el chipote, posiblemente hay otras que están detenidas en otras partes del país, pero oficialmente se conoce, no porque la policía haya brindado información de que estas 11 personas están detenidas, sino fundamentalmente porque sus familiares y las organizaciones de derechos humanos han hecho este recuento de los 11 detenidos. Mientras tanto, la policía sigue hermética sin brindar ninguna información oficial sobre estos dos ataques que ahora se conoce, se produjeron en distintos momentos en la noche del 19 de julio. El que ocurrió cerca de Ciudad Darío se produjo aproximadamente a las 9.30 de la noche y el otro en la carretera entre San Ramón y El Jobo ocurrió más bien en la madrugada del 20 de julio, cerca de las 12.30 de la mañana. La policía ni siquiera ha brindado información con precisión sobre cómo se produjeron estos hechos, la hora en que se produjeron y quiénes son las personas que están investigando y cuáles son las sospechas que tienen en torno a ellos. La policía ni siquiera